Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me quedamos Y si logro articularlas en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue en mi recuerdo, en tu mirada Quiero amarte en el silencio, y sin palabras Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, no me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, o el color de mi corona, si la llego a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caigas derretido en tu mirada Derrotándote en el suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando, mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar, he pegado en tus heridas Y que pasen mucho tiempo, y que nadie me lo envía Que he esperado este momento, toda mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!